muy buenas tardes amigos compañeros amigos del topo viajero y la niña aquí vamos ahora para otra sorpresa más que aquí son 33 y el segundo el tercero es el tercero de la niña su mamá tres nietos que tiene aquí nos vemos ya mismo por aquí vamos la familia lugo alante la niña su mamá atrás la niña su mamá atrás este es el otro hijo de su mamá que está por ahí la grande 1 2 3 i got 3 guys jacob what's happening jacob ese es uno de los nietos de surma aquí tenemos al tercero josué lugo este es el barraco de la casa aquí este es más que oh son vivos son vivos sí, estáis veibol jacob ya�jujo, ¿están tenis, bebé? este choc? ¿está bien? jolda caldón, nice to meet you ¿está bien jolda? ¿está bien? es jolda ¿se está bien? ¿está bien jolda? no sé que no me gustan los niños, pero vamos a abrir la puerta ¿cómo estás? ¿cómo estás haciendo? es el jojo ¿cuál en el espino de jacob? ¿solo? no mames vato chinga tu madre cabrón oh jay can you try to open the door que aparato hermano este es el cuartito este es el muchachito vean que chiquito no tiene barba no tienes que mostrarme no tienes que mostrarme que es tu mismo jacob say hi jacob jacob say hi say hi say hi jacob 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 say hi 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 jacob 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 this is a jacob 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 Por eso me dijo ahorita. ¿Habes? ¿Sabes cómo es? ¡Ala, ala! ¿Qué es mejor? ¡Ah! ¿Estás mad? ¿Estás mad? ¿Estás mad? ¿Estás mad? Estás mad. ¿Estás smart now? ¿Estás mad? ¿Estás mad? ¿Estás con mi músculos? ¡Corten! ¡Corten! ¡Ah! ¡There está! ¡Sí! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¿How old are you now? ¿Huh? ¿How old are you, Jacob? ¡Hola! ¿How old are you? ¿You didn't tell me? ¿Are you 15? ¿4? No, how old are you? ¿I'm asking him, Jalen? He's not 5, he's 6 ¡Oh! Jalen is 8 I'm 11 Juliana's 8 He's 6 right elsewhere Yeah Can you show me your fingers? Ready? We'll start counting jacob hey 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 2 2 1 jacob jacob hi hi ese es otro nieto de surma y faltan dos mas por venir hay uno dos tres tres y dos mas por llegar este que esta aqui es el vejaco de la casa mira Josué tu eres el barraco tu eres mas que manda mira 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 la comida de espagueti son delicados no comen mucho jordan come eso comen espagueti nada mas ah Easter Seals ah no used to be Easter Seals well Easter Seals the boss picks them up but it goes to um es una niña azul mira donde quiera ella cocina ahi va a cocinar ahora y para que usted ve que ella cocina mira 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 viene especialmente para hacerle la comida a los muchachos todavía se recuerda what what's that you wanna go outside as he was saying he said outside earlier you wanna go outside we'll go outside we'll go outside Jacob you wanna go outside come outside we'll go outside I'll watch you you're not going in the street right you will I don't feel like chasing your ass grab your shoes grab your shoes or sandals wait here no those are jayless grab your sandals where are they put this in the microwave jacob where are your shoes put it in the microwave put your shoes on where are your shoes put your shoes put that cover put your shoes put your shoes on no no yours where are yours go find your shoes where are yours come here pick up your shoes put your shoes what the hell is so is he so fucked up with his brothers there we go that's the put them on oh uh door yeah door he messes with it go outside I got your shoes put your shoes on I don't think he says you got him no other foot yeah good job yeah good job take the velcro off I'm going easy alright do it that way okay where's your cat yeah yeah right there look 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 this this comes from Puerto Rico to be the bistec encebollado look 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 with I don't know I got my I always like my the food of my mom the food of my mom the food of my mom the food the food of my mom yes because it's the same huh I want to let it help you want to let it help you I don't know how many things are they doing you're recording ¿Usted le gusta la comida de mamá? Gracias, Jayla Estoy flaco, no come nada Mira, este muchacho está bajando unas hamburguesas Aquí, este muchacho no come ¿Verdad que tú no comes nada? No, mira la panza No come nada No come nada Hey, he just said thank you, Jayla Oh, good job, Jacob Nice job He just said thank you, Jayla Viene de esta manera Para hacer bistec encebollado Mira, mira como le zumba Mira, mira Mira como un dedo Que no vaya a hacer carne de bistec y dedo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira como domina eso ella Oye, va a buscar algo en el cajo Amorcito Se me da el bulto Esta es la cascarga, gente That's my car now This is my winter car Chiguro My winter car Mira, mira, mira Allá llegaron dos más Allí llegaron dos más Allí llegaron dos más, mira Allí llegaron dos más Más, mira Más, mira Más, mira Más, mira Jacob, no, Jacob, no No, no, no He's going to dump it down this thing No, 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 no Are you going to put it up the truck? Don't worry He's going to dump that And his ass is going to pick it up Yeah, he will You dump it, you pick it up, right? You dump it, you pick it up, right? Hey You're tough, right? Give me Give me Give me Give me your hand Give me your hand I want to talk to you, give me I want to wipe your ass I want to kick you right now You're real tough I want to catch you right now Let's play catch, go over there. Can I play? Can I play, Jack? You're supposed to catch it. Come on, catch it, catch it, catch it. Hey, you gotta look up, up there. You gotta go, look up. You're supposed to catch it, buddy. Look, look, look at me, look at me. Did he catch the ball?